PONERLE ALGO MÁS DE INTENCIÓN, DE INTENSIDAD A SUS ACCIONES, LA SAN ARTÍNICA. CASAS, DAMAS CUINOSTROSA, PEREA, SILVA, SERÁ CON MARINEL Y ESPERA SILVA Y ESTÁ EL PRIMERO. PEREA Y EL PRIMERO. DE LA SAN ARTÍNICA. EL COLOMBIANO PEREA. SOBRE LOS CUATRO MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO. APARECE EN EL CENTRO MARINEL Y LA ASISTENCIA. LUEGO SILVA Y EL PALO. Y ANTEL REONDE APARECE EL OTRO NUEVO PARA MANDARLA A GUARDAR, SEÑORES. EL COLOMBIANO PEREA. SAN ARTÍNICA 1. ESPORMAN CAYO 0. MANUEL BARRETO AQUÍ EN EL CEDEME. TRÁNSITO RÁPIDO DE LA SAN ARTÍN. BUENAS DECISIONES, BUEN CENTRO DE MARINELY. LA DEFINICIÓN QUE NO ES BUENA DE SILVA. SIN EMBARGO EL REBOTE ENCUENTRA PEREA QUE NO FALLA. QUE LE PONE BIEN AHÍ LA PIERNA ISQUIERDA ABAJO. Y LE DA A SAN ARTÍN LA VENTAJA. RÁPIDO CAMBIÓ EL CHIP LA SAN ARTÍN EN EL SEGUNDO TIEMPO. LA ACTITUD, EL PROCEDER, LA INTENSIDAD EN SUS ACCIONES Y ENCUENTRA PREMIO. SE FRENDA MARINELY. ESPERA COMPANÍA. ASOMÓ UBIERDA MARINELY. UGA RIZA. PEREA. UGA RIZA. UGA RIZA. LE VA A METER UGA RIZA AL DERECHAZO. RESPONDE MICHAEL SOTILLO. TIRO DE ESQUINA PARA LA SAN MARTINO. ESPERA COMPANÍA. ESPERA COMPANÍA. ESTAR COMPANÍA. DOWN STUMP. ENTIRE. 虐 DE EMOTUI 산نا. UM PASTO EU COMPANÍA.